Cuba Información Vaya a la sección de viajes de un periódico, de El País, por ejemplo. Descubrirá las playas caribeñas, gastronomía y patrimonio de Yucatán, el Puerto Rico más musical, el hervidero cultural y étnico de Trevisonda, Turquía. Las ocho razones por las que Chicago merece un viaje. Entre ellas ver la cárcel más curiosa, porque tiene las ventanas tan estrechas que no necesitan barrotes. Cárcel curiosa, excepto para los presos que habitan en ella, imaginamos. Y sobre Colombia descubriremos Cali, la capital de la salsa, entre muchos otros materiales. No encontraremos un solo comentario sobre la situación social o política en dichos lugares, ni una sola referencia a las protestas sociales en Puerto Rico, a la violencia con armas de fuego en Chicago, ciudad de Estados Unidos con el mayor número de homicidios, o a las 145 personas asesinadas en Colombia por su defensa de los derechos humanos el pasado año. Nada de política. El tono debe ser neutro, amable para viajeros y viajeras. Ahora entren en esa misma sección y medio a un reportaje de viajes a Cuba. Y verán cómo cambia el cuento. La periodista Marusha Ruiz del Árbol narraba en El País su última visita a la isla, con un título sugerente. Regreso a una Habana siempre indescifrable. Tan indescifrable que dedicaba casi un tercio de un reportaje sobre turismo a la situación política y social y a las protestas civiles contra el gobierno cubano de julio de 2021. Eso sí, sin mencionar ni una sola vez el bloqueo económico o las 200 sanciones impuestas por Estados Unidos al país en los últimos años, 50 de ellas en pandemia, causa de la situación de desabastecimiento que generó aquellas protestas. El texto incluía además un entresacado para ensalzar al movimiento San Isidro que leemos agrupa a jóvenes artistas y periodistas independientes opuestos a las medidas represivas del gobierno de la isla. ¿Hablar sobre sus conexiones probadas con la Embajada de Estados Unidos? ¿Mencionar que uno de sus líderes, Michael Osorbo, pidió a Donald Trump el bloqueo naval y la invasión a Cuba? Ni palabra. Pero sí nos asegura que en Cuba hay persecución ideológica y una fortísima cultura del chivatismo que ha hecho que los cubanos sean reacios a hablar en confianza fuera de sus círculos estrechos. ¿Reacios a hablar las cubanas y cubanos? ¿A expresarse? ¿A quejarse? ¿A disentir? Si quieren saber algo de Cuba antes de viajar por primera vez a ese país, por favor, no se dejen guiar jamás por reportajes para viajeros como los del diario El País o seguirán sin salir del laberinto de su Cuba indescifrable.